Gracias señores, bienvenidos, buenas noches, gracias por acompañarnos, esto es al cierre del día de la jornada, los temas relevantes y trascendentes para el debate y el análisis. Don Ernesto Farrell, bienvenido, buenas noches, don Mauricio Candiani, buenas noches, don Enrique Quintana, buenas noches. Muy buenas noches. Mucha información, ayer vio usted la terrible sesión bursátil en la Bolsa Mexicana de Valores, en los mercados financieros, en distintos indicadores que fueron realmente negativos. Hoy aparentemente la Bolsa pues ahí repunta ligeramente, ahí vea usted la gráfica de los últimos meses y cómo pues ha venido de octubre para acá Enrique Ernesto, francamente pues en un descenso. Alguien me hablaba, ahora les voy a preguntar, pero me decían que un 20% de pérdida, ¿es correcto? Correcto, correcto, sí. Un poquito más. Un poquito más del 20%. Y ahorita vamos a ver también el peso, el dólar, la paridad cambiaria, el petróleo y otras cosas. ¿Qué está pasando en la Bolsa, Ernesto? ¿Qué explica esta caída tan... este es el índice de precios y cotizaciones, el IPC ahí? Estábamos en 49, casi arriba, ¿no? 50 mil y pico de puntos. Y hoy estamos 12 mil más abajo, ¿no? Una caída, ahí dice 26.5%. Cuando un mercado tiene una baja abrupta, rápida, de más de 20%, se puede catalogar como un crack. Ah, o sea, fíjate, ¿no? O sea, lo que hemos estado viendo es que el error de octubre generó un crack en los mercados financieros mexicanos. Y además tiene, pues, una... síntomas que la acompaña, ¿no? Que hacen que el diagnóstico sea así, de un crack. Por ejemplo, pues, tuviste un incremento del tipo de cambio importante y también has tenido un incremento en las tasas de interés de corto y de largo plazo, lo cual en su conjunto te está diciendo hay algo que está afectando seriamente a los mercados mexicanos, ¿no? Y si lo comparas, además, con lo que está pasando en el mundo, donde sí hay, digamos, también volatilidad. Pero el mercado mexicano tiene una mayor afectación, entonces sí puedes, a su vez, identificar que hay factores locales o factores que sólo corresponden al ámbito de la economía mexicana que están afectando. A mí me parece que es reflejo del amplio nerviosismo como un cambio de tendencia, si se puede llamar, en el humor empresarial y el humor de los inversionistas. Que no es nada más humor, es una percepción que los mercados proyectan hacia lo que puede venir. Y los mercados tienden a tomar pérdida rápido o tienden a invertirse rápido cuando tienen pronósticos favorables. Las reacciones son mucho más bruscas que las de la sala de consejo en proyectos de más larga duración. Entonces, si teníamos duda a principios de octubre de eso que muchos economistas llamaron el error de octubre, que se refiere específicamente a la cancelación de la obra del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco, pues ahora parece que ya no la tenemos porque vienen sumados una serie de elementos. Entre ellos, las iniciativas de los grupos parlamentarios que están acompañando en coalición a esto que se ha autodenominado la Cuarta Transformación. Entonces, no es nada más un hecho aislado. Yo no quiero tener esa interpretación. Totalmente de acuerdo. Si no es la suma de un hecho. El otro tuvo que ver con los bancos. Las comisiones bancarias. El asunto de revisión de comisiones, que es una intervención a los precios de ese servicio que otorga la estructura bancaria. Y ya el remate tuvo que ver el lunes con la iniciativa del Partido del Trabajo para la reforma a las pensiones, donde había dos elementos de altísima preocupación. Una, la desaparición de las Afores para llevar a la administración estatal un fondo de pensiones otra vez estatizado, digamos si lo pudiéramos decir así. Y dos, el hecho de que no pudiera invertirse esos fondos en mecanismos bursátiles, en Bolsa Mexicana de Valores o en el mercado alterno de valores, sino que tuviera que ser en proyectos gubernamentales autorizados en genérico. Es decir, esencialmente era, le quito el dinero a las Afores que la tienen los bancos, el dinero de los trabajadores, y se la regreso al Estado. A una entidad estatal. Para que ellos inviertan. Para que ellos inviertan con nuevos criterios. Con criterios que estaban también en esa iniciativa de ley, que están, la iniciativa existe, y que tienen que ver con financiar proyectos de infraestructura que el propio Estado decide. Le hace la refinería, no, no puentes, la refinería, el Tren Maya, los frutales, etcétera, etcétera. Bueno, entonces eso fue lo que generó gran preocupación. Pero yo quiero referirme a un hecho. Solamente entre los factores mencionados faltó el de la ley minera, que también afectó... Ah, muy importante, claro, lo comentamos aquí. A otras entidades listadas, las comisiones de los bancos. Sí, lo comentamos. Los elementos que hicieron que le bajaran la perspectiva de calificación a Pemex, que es, pues, declaraciones anteriores de, ya no vamos a exportar petróleo, no al petróleo y gas Shell, y, pues, el que sí va en la refinería, si no nada más una, sino dos. Sí, pero el único hecho consumado es la cancelación del aeropuerto. Todo lo demás son iniciativas que, además, ya nos dijeron que no van a pasar. Ya dijo... Bueno, unos sí y otros no. Es decir, Urzúa dice que por ninguna manera... Urzúa dijo que no, Mario Delgado... Sí, pero Ricardo Monreal dice que las comisiones bancarias van, ¿eh? Y es el líder de la bancada. Sí, el problema es que necesita las dos cámaras, y Mario Delgado tampoco dijo que las comisiones sí van. Entonces, ninguna de las otras en este primer periodo ordinario de la nueva legislatura va a pasar. Pero, entonces, ¿por qué está cayendo la bolsa? Porque usualmente se compra y se vende por expectativas, no por realidades. ¿Cómo veo el futuro? Es lo que determina si yo compro o vendo. Y el hecho de que se esté viendo con dudas, con reservas, con muchos ingredientes negativos el futuro, es lo que está haciendo que haya esta oleada de ventas que deprime los precios. El inversionista quiere deshacerse de su papel, de la acción, del bono... Y hacer cash out, claro. Sí, y eso es lo que ha motivado el descenso. Y es este conjunto de cosas, un clima de desconfianza, que ya ayer trató de combatirlo el próximo secretario de Hacienda. Hoy López Obrador, en un video donde adelanta algunos de los ingredientes de sus discursos el próximo sábado, trata de combatirlo. Y Arturo Herrera, el subsecretario de Hacienda, que estuvo aquí en El Financiero a mediodía, también trató de dar los argumentos del por qué hay que tener confianza en el paquete económico de la próxima administración. Déjenme hacer ahí un análisis un poco más amplio, porque ¿tú dirías que este mensaje de Urzúa y el del presidente electo han contenido estas caídas o han difundido un espíritu de confianza? No, contenido sí, difundido el espíritu de confianza aún no. ¿Coinciden ustedes? Quisiera acotar que la pérdida de valor, o sea, aquí lo que tenemos es una máquina de destrucción masiva de valor. La destrucción de valor en los mercados financieros no es nada más que se caigan los precios de las acciones, sino que también se han caído los precios de los bonos, tanto gubernamentales como de las empresas, y el tipo de cambio, ¿no? Que también... Y el dólar que se ha ido para arriba, ¿no? ¿De qué tamaño es? Más o menos, estímale alrededor de 10% del PIB. Es altísimo. Lo que se ha desaparecido de valor. Tú lo calculaste, dos billones, es decir, dos billones de pesos. Bueno, valga menos. Es gigantesco, ¿no? Pues sí, vaya que sí. Bueno, ¿cómo será el tamaño que un futuro secretario de Hacienda que en la transición prácticamente no lo vimos y que tuvimos que aprender, aquí lo hemos comentado, que su estilo es un estilo más de bajo perfil, de hablar con tiros de precisión, donde en el primer asunto de las comisiones decidió no salir, sino simplemente mandar un comunicado aclaratorio diciendo que el gobierno a punto de entrar el 1 de diciembre no iba a respaldar la iniciativa que presentó el senador Monreal. En esta, anuncia que sale a la mitad del día, sale a hablar, y yo te diría que sale con un par de temas relevantes, sin duda. Uno de ellos fue el sustituto propuesto para la Junta de Gobierno del Banco de México, pero en los mercados dejó un apetito de, oye, ¿y qué vas a hacer? Es decir, a mí la parte que más me preocupa... De hecho, hay una parte en la conferencia en que dicen, no se preocupen, suben y bajan, y suben y bajan, como demeritando... No dándole la importancia relativa. Y este orden de magnitud no necesariamente se resuelve con una conferencia, pero se resuelve con actos. La minusvalía que probablemente se reporte al cierre de noviembre, acumulada octubre y noviembre... Sí, será de... De las Afores. De las Afores. Calculo más o menos 250 mil millones de pesos. De todos, parejo, ponderado, distinto... Y eso que no todo el dinero de las Afores está invertido en papeles mexicanos, sino la minusvalía sería peor. Ahí yo diría, sí, claro, bendice a Dios, porque si no ya no... Esto quiere decir, esto es muy importante, porque aquí sí hay una afectación directa en los trabajadores, ¿no es cierto? A todos. El nivel de su ahorro, la semana pasada era de tanto y hoy es inferior. Ahora, hay que decir que esto no es que de repente tienes menos dinero en el bolsillo. No, claro. Porque no te lo estás gastando. No, exacto, exacto. Y lo que han dicho, y es cierto, es que puede volver a subir. Sí, como dice Mauricio, hay hechos... Envían señales, claro. Hay hechos. ¿Cuáles pueden ser esos hechos? Yo creo que el relevante tiene que ver básicamente con el paquete económico. Que será enviado, ayer dijo Urzúa, poco antes del 15 de diciembre, que es el límite legal. Otro que no es hecho, pero que sí va a generar un ambiente determinado, es lo que va a suceder el sábado. ¿Cuál es el contenido de los discursos de quien ya va a ser presidente constitucional? Esos dos elementos van a ser muy, muy relevantes para ver si se puede recuperar algo de ese valor perdido. Enrique los ordenó por orden de importancia y estoy de acuerdo con él. Tiene más peso que diga el proyecto de presupuesto que el discurso de toda oposición. Si lo analizamos en orden cronológico y seguimos analizando la tendencia de los mercados, que es la gráfica que le poníamos a que nos ve, se vuelve mucho más relevante para ver si hay cambio de tendencia ese mensaje del que será en ese momento el nuevo presidente de México. Porque si ese mensaje abona preocupación, crece la preocupación, pues entonces no te voy a decir cómo vamos a amanecer el lunes con otro lunes que ya no sé si le vamos a llamar lunes negro o lunes de crack doble o crack al cuadrado o cómo le quieres ir bautizando. Si ese mensaje es bueno, yo sospecho que lo único que va a pasar es cautela. Es decir, no va a haber una recuperación por un discurso. No caigamos en esa ingenuidad. En el mejor de los casos, lo que habrá es un poco de, hombre, cautela, un poco como dicen los mercados, pago por ver, digamos. Bueno, aquí estaremos, por cierto, y aquí estarán ustedes en esa transmisión, y estaremos todos llevándole a usted la toma de protesta y el discurso del que en ese momento se convierte en el presidente constitucional de México. Pero, pues, este es un tema al que tendremos que seguir con lupa. Y a quien nos escucha, la válvula de cambio sigue siendo, la válvula de ajuste, perdón, sigue siendo el tipo de cambio. Es decir, ahora tenemos mercados y tipo de cambio, pero el tipo de cambio va a seguir presionado. ¿O tú lo ves recuperándose de manera agresiva? Yo sí le apuesto a que va a haber un mensaje tranquilizador, va a haber un presupuesto responsable. No pueden ser más tontos. Así es. Bueno, hoy, nada más como dato final... Hay un número que se reveló. Arturo Herrera, el subsecretario de Hacienda, señaló que está calculado a 20. Sí, el presupuesto 2019 está calculado a 20 por dólar. Ese es el tipo de cambio con el que están haciendo las cuentas del 2019. Hoy estamos en 20, 59. En promedio para el año, ¿no? Sí, claro. En promedio para el año. O sea, traemos antes de la toma de posesión, pues unos 50 centavos arriba de ese... Sí, esto implicaría que, respecto a lo que tenemos hoy, tendría que bajar. Vamos a ver. El 30 se firma el TLC y deberíamos estar 18. Este es ahí está. 18.50. No a 20. 20.63. No a 20.50. Vamos a dejar para el sábado el análisis político de esto. Es decir, estas iniciativas, Enrique, del señor del PT con las Afores o de la senadora por Chihuahua con las comisiones bancarias, ¿es resultado del Montessori y de que cada quien hace lo que quiere? ¿O es resultado de que hay una agenda legislativa y que el nuevo equipo está tocando base? Sí, se las dejo en la mesa. Vamos a mensajes y volvemos enseguida y mucho más. Día 1. México decidió. Este 1 de diciembre en El Financiero Bloomberg te ofrecemos una gran cobertura de la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República. Información y análisis de la transición hacia la llamada Cuarta Transformación. Cobertura especial. Día 1. El Financiero Bloomberg. Bueno, el día de hoy por la tarde en la Cámara de Diputados hubo un enorme debate. En primer lugar, pues unos festejos. Después, los festejos no se concretaron. Y esto tendría que ver con todo el debate en torno al fuero constitucional, a esta protección jurídica que está en la Constitución a los funcionarios y servidores públicos. Esta fue la primera votación. Vea usted, se aprobó en lo general la eliminación del fuero constitucional con esos números apabollantes, pues ciertamente una inmensa mayoría. Pero después, más tarde, hubo una votación en lo particular donde no estaban de acuerdo con algunos artículos. Y estas fueron las votaciones en contra. El punto ahí es que no alcanzaron los 333 votos de la mayoría calificada y se atoraron esos artículos que ve usted ahí. Esencialmente, ¿qué dicen? Bueno, pues que se cambiaba, dice la oposición, la figura del fuero por la de inmunidad constitucional. Y decían esos artículos, que no fueron aprobados, por cierto, que el presidente, los diputados, los senadores, los ministros, los magistrados, el fiscal general, los consejeros del INE, tendrían inmunidad y no podrían ser privados de su libertad en caso de una acusación o de un juicio durante el tiempo de su encargo, salvo, subrayo, sentencia condenatoria. Igualmente, gobernadores, diputados y magistrados locales. Es decir, sí se podría juzgar, esa es una gran diferencia, porque antes solamente se juzga si la Cámara de Diputados aprueba. Hoy sí se podría juzgar a servidores y a legisladores sin la autorización de la Cámara. El punto es que no serían detenidos si la sentencia no era condenatoria. Ahí parece que, pues no pasa, es decir, pasa la desaparición del fuero, pero no esto en lo particular. ¿Es correcto? Estamos en el proceso legislativo. Entonces, lo que se aprobó en lo general, no necesariamente se ha terminado de configurar en lo particular. Y esto puede sonar técnico, pero no quiero quitarle la noticia de lo relevante que es. Parece que estamos en la antesala del fin del fuero como lo conocemos. Parece. Hay tres componentes. Uno, legisladores no pueden ser juzgados por sus dichos durante el encargo nunca. Funcionarios, todos los investidos en la Constitución que tú detallaste, no pueden ser juzgados, salvo que exista un juicio de procedencia. Por la Cámara de Diputados. Y eso en los hechos se ha convertido en una especie de inmunidad que es la criticada por tiros y troyanos. Entonces, ¿qué se quiere hacer? Y yo quisiera un poquito más poner el acento en lo que se busca y no tanto en los vericuetos legislativos porque no nos daría tiempo en el programa a explicarlos. Lo que se busca es que todo funcionario público, incluido el presidente, pueda ser juzgado, incluso en el ejercicio, es decir, en la permanencia de su cargo, pero no pueda ser privado de la libertad ni lo que se llama vinculado a proceso con detención hasta que haya un juicio donde se escuchen a todas las partes y un juez lo declare culpable y él, habiéndose defendido en segunda o tercera instancia, obtenga el que lo está acusando una sentencia en firme. Y es hasta que tenga una sentencia en firme que entonces podrá ser, incluso en el ejercicio de su cargo, llevado a la cárcel para cumplir su pena. Eso es lo que se busca. ¿Cómo se llegue a ello y en qué terminología constitucional acabemos? Creo que estamos todavía viendo la película de confección. La oposición dice que hay un engaño aquí porque de todos modos están creando esta figura que no existía de inmunidad. Es que tiene que haber algún tipo de protección al funcionario porque si no sería una estrategia política que tú te quieres deshacer de un funcionario, del partido que sea, vas, lo demandas, lo vinculas a proceso, convences al juez de que ese proceso tenga que correr a la cárcel y lo sacas del cargo. Y ahí es donde se está confeccionando qué sí, qué no. Hay una confusión respecto a cuál es el estatus jurídico de este tema. Porque esto no es una ley, son reformas a artículos constitucionales. Correcto. Entonces, algunos artículos se reservaron y con esa reserva, como vimos, no se obtuvo las dos terceras partes que se requieren para que... Avanzaran en el proceso. Para que se avancen. Pero hubo uno que sí, que es la eliminación del fuero al presidente de la República. Es decir, el presidente de la República en la legislación vigente solo puede ser juzgado durante su ejercicio por traición a la patria, por ningún otro delito puede ser juzgado. Ni con juicio de procedencia. No. Exacto. En el caso del presidente en ejercicio. En constitución vigente. Entonces, lo que sí logró la mayoría donde no hubo reserva es en quitar esto y permitir que el presidente de la República pueda ser juzgado por delitos diferentes a traición a la patria. Esto fue remitido a la Cámara de Diputados. De senadores. De senadores. Perdón, esto pasó a la de diputados, pasó a la de senadores. Pero no queda claro si ahora, para hacerse efectivo, podrá solo modificarse esto o tendrá que modificarse el paquete completo. Aparentemente, tienes razón, no se hará efectivo el cambio constitucional y ahora se intentará en el siguiente periodo ordinario de sesiones, que comienza en febrero, puede negociar para encontrar una redacción que tenga las dos terceras partes. Apareció un tuit por ahí del coordinador de Morena en la Cámara, el señor Delgado, diciendo que eran los de siempre los que trataban de defender la impunidad y los señores de la oposición dijeron que esto era pues toda una campaña porque, pues sí, se decía que se quitaba el fuero, pero se ponía la inmunidad constitucional. O sea, hay un debate ahí todavía, me parece. Y hay un hecho significativo más allá de la iniciativa en concreto. Es la primera iniciativa que se le atora a López Obrador. Exacto. Es decir, la reforma constitucional no puede pasar tan fácil. Aunque tengan mayoría absoluta. Aunque tengan mayoría absoluta. Esa es para mí la nota del día. Es. Que no pasó, que se atoró. ¿Qué hizo, por ejemplo, el PES, que es un partido aliado con Morena? Con Morena. ¿Se abstuvo? Ahí está la... Fíjense ustedes, este es el tuit de Mario Delgado. Los mismos de siempre, los que han permitido la impunidad y la corrupción en este país. El PRIAM festeja que no se va a eliminar el fuero, pero seguiremos trabajando hasta lograrlo. Nadie va a estar por encima. Esto dice el coordinador de Morena. Los contrarios, o los del PRI, los del PAN, dicen, nosotros estamos a favor de quitar el fuero, pero de quitarlo por completo, no de estas figuras intermedias. En ningún país existiría una reforma de este calado sin un aljísimo debate político. Pero lo importante no es ahorita el tuit uno, el dos, la respuesta, el cuatro, la anécdota cinco. Yo creo que estamos legítimamente ante la génesis de una nueva cosa que se llame, no sé si se va a llamar fuero, inmunidad constitucional, reserva de procedimiento, protección... lo que tú quieras. Pero va a haber un mecanismo en donde sí se pueda juzgar funcionarios en activo, pero con ciertas garantías diferenciadas para que no se utilice el juicio como un arma política. Y ese balance es deseable que exista. Vamos a ver, vamos a ver en qué concluye. Una parte fue al Senado, otra va a seguir aquí, como tú decías, Enrique, en el proceso en la Cámara de Diputados, pero me parece muy importante esto. No pasó. No pasó. ¿No? Tienen mayoría absoluta. No pasó en el primer intento. Y no pasó en el primer intento. Es decir, es una nota muy importante porque no lograron los votos suficientes. Así es. Rápidamente, antes de irnos, dos temas y uno es este. Pemex anuncia en Veracruz es un yacimiento que ya nos habían anunciado hace meses, pero hoy nos dicen que es de una talla mucho mayor. Arriba, corrígeme, de mil millones de barriles. Mil millones de barriles de reserva que se llama 3P, o sea, que es muy probable, quiere decir. Y esto implica que podría aportar producción petrolera una vez que esté explotada más o menos por 80 mil barriles diarios y una cantidad también bastante importante de gas. Es una buena noticia. A mí me parece fascinante la noticia porque no estamos en el típico anuncio de descubrimos. Sí, claro. El descubrimiento se anunció en noviembre del 2017. Aquí lo que estamos es en una etapa sucesiva del proceso de exploración donde hubo dos perforaciones, dos pozos, uno en la posición norte y otro en la posición sur que se llaman pozos delimitadores. ¿Vas a ver hasta dónde llega? Tratando es de medir hasta dónde llegan en extensión y hasta dónde llegan en profundidad. Y lo relevante es que se encontraron que en un pozo de hasta 7,700 metros de profundidad, que no es poca cosa, Leonardo, encontraron un talante, lo que se llama un talante o un tiro de mil metros de columna de hidrocarburos. Ahí hay petróleo y gas. Eso es muy buena noticia. En una empresa que ahorita está ávida de buenas noticias. Y además habían caído los bonos de Pemex a nivel internacional. Esta noticia a lo mejor puede levantarlos en algún sentido. Sobre todo si se le invierte lo suficiente porque descubrieron una región donde puede haber más. Claro. Es decir, este hallazgo es significativo por sí mismo, por lo que representa, pero además porque haciendo trabajo de exploración, pues a lo mejor Pemex encuentra otro otro de estos. El país está ávido. Ahí está la mexicana. Antes de irme rápidamente le quiero presentar esto. Enrique, lo comentamos y quiero su comentario rápido. El gobierno mexicano ha anunciado que le va a dar el águila azteca a Jared Kushner, el consejero especial del presidente Donald Trump, esposo de Ivana de Ivanka Trump y pues alguien que a ojos del gobierno que se va, por cierto, el gobierno de Enrique Peña Nieto fue vital para la negociación del Tratado Libre de Comercio. Yo no lo veo mal. Va a ser muy criticado y polémico, pero mira, se reparten cerca de 200 águilas aztecas por año. Se vuelve una condencoración protocolaria. ¿Tantas 200? Sí, cada visita de jefe de Estado o cada visita que hace el presidente a otro jefe de Estado pues se le entrega. Entonces, si realmente ayudó a que saliera el tratado este que se va a firmar el viernes, pues qué bueno. No lo veo mal. Yo me imagino que a quien propuso a Jared para recibir este premio a su brother del alma que es el señor Luis Videgaray. ¿Es merecido o no es merecido? Es una facultad que tiene el presidente de otorgarla si él quiere que él corra con el costo. A mí lo que me da un poco de tristeza es que estemos hablando de esto en lugar de lo relevante que es la firma del tratado mismo que todavía está en proceso de ser firmado. Se le va a imponer en Buenos Aires el viernes en la Azteca. Buenos Aires. Muy impresionante. Bueno, nos tenemos que ir porque se nos acaba el tiempo. Este fantástico equipo de analistas políticos estará con muchos otros el próximo día sábado en la transmisión especial del financiero Bloomberg por la cobertura de la toma de posesión del presidente electo de México Andrés Manuel López Obrador. No se despegue la cuarta transformación María Scherer quien también estará en esa misma transmisión. Buenas noches. Buenas noches.